Por su paciencia, en el día de hoy pues ya ha iniciado el proceso de subasta del espectro, la señora ministra de las TIC, Silvia Constaín, acompañada del señor viceministro Iván Mantilla, darán una declaración y luego habrá paso para preguntas para despejar algunas dudas que tengan ustedes. Señora ministra, buenos días. Bueno, pues primero quisiera darles la bienvenida a muchos de ustedes, nos hemos visto muchas veces, así que es una alegría tenerlos acá porque hemos hablado sobre este tema con casi todos ustedes muchas veces. Este es un día muy especial porque dando cumplimiento a las promesas del presidente Duque de campaña, de todo lo que él ha venido diciendo desde el inicio de gobierno, estamos construyendo un camino hacia un país mucho más próspero, con una mayor equidad y con más oportunidades para todos, especialmente aquellos que están en lugares más alejados. Nosotros tenemos una deuda histórica como país con la Colombia rural y la Colombia profunda y hoy damos un paso muy importante para saldar esa deuda histórica. Hoy estamos haciendo y ya arrancamos la subasta de 700, 1.900 y 2.500. Recordemos que este es un camino que iniciamos con la ley de modernización del sector de las TIC que presentamos en el Congreso escasas seis semanas después de haber entrado al gobierno, tal como lo había prometido el presidente Duque, que este año se aprobó. Hoy quiero reiterar el agradecimiento al Congreso de la República por habernos acompañado en el proceso de construcción realmente de lo que es la ley 1978, que es la que nos permite que hoy estemos acá con unas metas de conectividad mucho más ambiciosas que las que hubiéramos podido tener en un proceso similar bajo la legislación anterior. Así que hoy es un día de verdad para celebrar para el país, que nos permite que Colombia vuelva a ser uno de los países que estén más adelante, más avanzados en los temas de conectividad. Y recordemos dos segundos qué quiere decir conectividad, porque quienes estamos acá en las ciudades, quienes trabajamos tal vez en el sector de comunicaciones como son ustedes y nosotros, se nos olvida que hay muchas personas, más de 20 millones en Colombia, que hoy no tienen una conectividad de alta calidad como la que podemos tener nosotros, donde para hacer una tarea, un niño en un área rural, poderse conectar. Hoy en día no es posible para muchos. Un empresario o un emprendedor agrícola hoy en día no tiene el mismo acceso a toda la información y todas las herramientas que le permite a uno el estar conectado. Y esto es lo que nosotros queremos realmente solucionar en el sector de salud. La gran cantidad de puestos de salud en lugares alejados que no tienen la posibilidad de hacer una consulta con un especialista o con un médico que tenga el conocimiento que tienen médicos que están alejados y que gracias a poder estar conectados, pues todo esto se va a poder hacer. Así que es un proceso que, como les digo, acaba de arrancar, está abierto y que es un paso muy importante el presidente Iván Duque nuevamente cumpliendo con las promesas y los compromisos de dar un salto hacia adelante, más allá que pequeños pasos, para tener un país más conectado y con mayor equidad. Si alguien tiene preguntas, por favor, se presenta y nos dice a qué medio representa. No, 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 pero para Ismael Medina, para la parte operativa y para quienes que he registrado aquí en cámaras, ¿quiénes son los que están en este momento y en cada uno de los ramos? Claro que sí, hay cuatro interesados en esta subasta que ya están participando. Claro, digo, Movistar y Partners. Son tres operadores que ya están en Colombia, uno que ingresa a Colombia con esta subasta. Ministra, Paula Oliver, de la deuda de Punto Arquíde, ¿qué beneficio de atraer a la población en esta subasta? Específicamente, una persona que está en una zona rural, ha pasado que nunca tiene una subasta. ¿Puedes decir específicamente, por favor? Con mucho gusto. Mire, la subasta lo que permite es que lugares que nunca han tenido conectividad, esta conectividad que usted está usando ahí en ese teléfono en este momento, la puedan tener desde sus hogares. Y la diferencia es muy grande porque es que cuando usted recuerda qué quiere decir estar conectado, quiere decir que por primera vez en muchos lugares de Colombia un niño va a poder hacer su tarea desde su casa o desde su escuela buscando información y teniendo recursos de conocimiento y de contenidos que antes no tenían. Por primera vez un puesto de salud en un lugar alejado, que hoy no tiene conectividad, que no tiene la posibilidad de poder hacer una consulta a un médico especialista, lo va a poder hacer un emprendedor, un emprendedor que hoy depende de tener que ir a un lugar a buscar información sobre precios, información sobre métodos de producción, información sobre su competencia nacional e internacional. Hoy lo va a poder hacer desde donde él está, en su región, en su empresa o en su mismo hogar. O sea, el estar conectado, y los invito, quiere decir dejen su teléfono en su casa un día. Y imagínense que hay millones de colombianos que viven sin tener el acceso a poder hacer una llamada, a poder consultar una página, a poder mirar un video que le permita aprender un segundo idioma, que lo permita aprender a programar, que le permita aprender a cocinar, que le permita de verdad comunicarse con el mundo. Aquí estamos entregando una herramienta que es realmente una herramienta que permite que todos tengamos unas condiciones de acceso a unos conocimientos que son esenciales para tener una mejor calidad de vida y que hoy en día muchos colombianos no tienen. Así que es realmente un cambio esencial, un salto entre lo que hoy muchos colombianos pueden hacer y lo que van a poder hacer una vez hayamos asignado estas bandas, especialmente la de 700. Entonces recordemos que hace 25 años no se hace una asignación de espectro de una banda baja en Colombia. Ministra, Linda Patiño del Tiempo, una pregunta. Son 5.766 localidades las que hay para escoger exactamente. ¿Cuánto es el mínimo de localidades que espera el Ministerio lograr cobertura con esta subasta? Linda, esto es una subasta, es decir, es un proceso donde partimos de esas 5.766 donde los participantes pujan por tener el espectro, tanto diciendo voy a conectar tantas localidades como diciendo voy a poner tal cantidad de recursos y esto depende del proceso mismo. Así que hoy en algunas horas podremos darte la información exacta sobre exactamente cuántas de esas 5.766 quedarán con esta subasta digamos en el calendario de conectividad. Recordemos, eso sí, que no es que el Ministerio termine sus tareas hoy. Una vez tengamos las tareas que nos van a quedar tanto a los operadores como a nosotros después de esta subasta nosotros seguimos con la obsesión por conectar, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo ahorita de los mil zonas rurales que ya tenemos conectadas hoy, de las 10 mil que vienen el año entrante, de los mil puntos que hemos conectado, perdón, de los mil puntos de este año. O sea, vamos a seguir conectando, buscando alternativas, buscando nuevas formas para continuar no únicamente digo la tarea de hoy, sino la tarea de tener un país conectado. En ese sentido, ¿cuántas, digamos cuánto tiempo se va a tardar en llegar esa conectividad que se espera a esos municipios que quedarían elegidos después de que termine la subasta? Los de la subasta de esta. Bueno, buenos días para todos. Ministros, las localidades que salgan elegidas en la subasta tendrán un plazo mínimo de un año y máximo de cinco años para desplegar la cobertura. ¿De qué depende? Esta subasta ha sido estructurada de tal forma que aquel operador o aquel participante que se comprometa a llevar la cobertura en menor tiempo posible obtendrá durante el juego un mayor puntaje, saldando así, como lo decía la ministra, no solamente la deuda histórica que se tiene con todo el campo colombiano, sino también de una manera más rápida. ¿En cuánto tiempo sea exactamente? Lo sabremos al finalizar la subasta. Ahora, en el caso de quedar localidades sin ser seleccionadas en la subasta, porque hay que reconocer que eso puede pasar, evidentemente, yo quiero recordarles a todos que la política TIC 2018-2022, el futuro digital es de todos, del presidente Iván Duque, tiene como meta principal beneficiar al 100% de los departamentos, al 100% de los municipios y a todas las zonas rurales y centros poblados en Colombia. La subasta es sólo uno de varios programas que el ministerio está ejecutando. Como lo decía la ministra, ya hay mil centros poblados conectados con Internet gratuito, siete horas, siete días a la semana, 24 horas al día. Y el año entrante, en el primer semestre, como el presidente Duque lo ha anunciado varias veces y la señora ministra también, conectaremos 10 mil centros poblados que tendrán Internet garantizado gratuito también, siete por 24 a largo plazo. Luego entonces, si miramos todos los programas de la política TIC del presidente Duque en su integralidad, absolutamente todo el país, por primera vez en la historia, va a estar beneficiados de las políticas de conectividad. Ministra, ¿con esta subasta para el usuario, para la persona que paga sus servicios, a ese servicio, va a ser mucho más costoso o se van a mantener los precios? Pues a ver, mire, si miramos los ejemplos que hay en otros países, vemos que el resultado de esto precisamente es que incrementa la competencia, lo cual nos debe llevar a un mercado donde tenemos mejor calidad, mejor cobertura y menos precios. Eso es, digamos, el comportamiento que ha habido internacionalmente y es el comportamiento que esperaríamos que suceda en el mercado colombiano. Sobre la línea de la República, quisiera saber cómo nos dejaste el proceso frente a los países de la región en cuanto a conectividad y desarrollo tecnológico. Pues mire, es un salto muy grande, pero cuando vemos ahorita en este momento, Colombia, habiendo sido uno de los primeros países en limpiar la banda de 700, vamos a ser de los últimos en asignar la banda de 700, es de los últimos de ponerla a trabajar para el bien de los colombianos, por así decirlo. Pero también recordemos que esta subasta estamos asignando no únicamente bandas bajas, sino también bandas altas. Entonces, aquí lo que estamos dando es realmente un salto en términos de conectividad en el país. Es reconocer que Colombia tenía unos recursos que deberíamos estar aprovechando, que hoy, a partir de hoy, vamos a estar aprovechando, poniendo a trabajar para todos los colombianos. Y esto claramente nos va a incrementar en términos de la competitividad que tenemos con respecto a los demás países. Nuestro objetivo sigue siendo el conectar a todos los colombianos y conectarlos bien. Lo hemos estado diciendo desde el primer día y vamos a continuar haciéndolo. Pero esta era una herramienta y un proceso que era absolutamente esencial para que Colombia volviera a estar en los primeros lugares en términos de conectividad en la región. Una pregunta un poco más técnica. ¿Al final del proceso nos van a decir cuánto va a invertir cada uno de los operadores o qué información es la que se va a dar? Al final de la subasta se sabrá exactamente qué espectro fue asignado, a cuáles operadores y en ese momento sabremos entonces exactamente cuáles son las inversiones que se van a dar en materia de zonas rurales, que es en lo que está focalizado esta subasta. No obstante, si uno mira otros ejemplos internacionales, cuando la banda de 700 se ha asignado, recordemos que Colombia lo podría haber hecho hace seis o siete años y no lo había hecho, y la última fue hace 25 años, uno podría estimar que las inversiones, producto no solamente de las obligaciones que salen hoy de la subasta, sino el resto de infraestructura que se despliega por el mercado, pueden llegar a superar los cinco mil millones de dólares en los próximos cinco años. Eso, repito, para ser claro, es una evidencia que se tiene haciendo un benchmark en otros países y evidentemente pues hay evidencia para esperar que aquí en Colombia también se dé la misma dinámica. Ministro, una pregunta, Laura Lesmes de Portafolio. ¿Con qué capacidad de espectro nos deja esto? Porque no estamos subastando al 100% ahorita. ¿Qué capacidad tenemos para futuras subastas y cuál es la cantidad que estamos subastando en este momento? Bueno, digamos que hoy Colombia tiene disponibles, según los estándares internacionales, porque recordemos que esto Colombia tiene que cumplir con todos los acuerdos internacionales en materia de atribución de espectro. Hoy se está poniendo el 100% de la banda de 700 megahercios a subastar, esperamos que se pueda subastar toda, 5 megahercios, un bloque de 5 megahercios de la banda de 1900, que es todo lo que está disponible en el país, y se está poniendo a disposición 60 megahercios del bloque de 2.500. En esa banda sobrarían 20 megahercios, porque en total Colombia tiene disponibles 80 megahercios. La razón por la que se hizo así es porque en esa banda había más oferta que demanda, se redujo la oferta para poder incentivar la puja y garantizar mayor efecto positivo de la subasta. No obstante, el ministerio tiene un plan marco de asignación de espectro y recién se publicó el plan de 5G en el que se establece el plan de acción de cómo se asignarían las otras bandas que en el futuro estarán disponibles para ya facilitar la llegada de tecnologías como el 5G a Colombia. Recordemos que lo que hace esta subasta es llenar al país de tecnología 4G para que ya sobre esa se pueda construir la siguiente generación que es el 5G. Esa es una pregunta muy importante porque nos lleva a el impacto que va a tener esta subasta en regiones y es recordemos que esto es despliegue físico de infraestructura en las regiones. Aquí, además del gran beneficio que va a traer el que tengamos un país rural conectado, para poder llegar a ese país rural conectado tiene que haber un despliegue, es decir, obras físicas de despliegue de infraestructura en todas estas regiones. Así que trae no únicamente, reitero, el beneficio de tener un país conectado, sino que además en el corto plazo, en estos próximos años, va a haber despliegue físico, es decir, obras de infraestructura de despliegue, de infraestructura de telecomunicaciones en las regiones. ¿En el tema ambiental? ¿Hay algún impacto que se sienta a nuestro ojo de la salud? ¿El tema ambiental? No, realmente los estándares que nosotros cumplimos son estándares internacionales. ¿Alguna otra pregunta? Listo, a todos muchísimas gracias. Les recuerdo que esta será la sala de prensa y durante todo el día podrán permanecer acá hasta que recibamos los resultados de la subasta, señora. Nada, quería saber también cómo se dinamiza el mercado un poco y qué beneficios hay para que entren nuevos operadores y nuevos jugadores al mercado y haya mucha más competencia. Pues a ver, recordemos que el solo hecho de poner estas bandas al mercado, de estar haciendo esta asignación, permite que incluso entre los jugadores que hoy existen, pues haya mayor dinamismo. Pero también recordemos que en este caso en particular tenemos un actor nuevo, un actor que hoy no está en el país, así que están tres operadores que hoy están presentes, tendremos un nuevo actor que está participando en esta subasta, lo cual claramente va a traer una mayor competencia, un actor nuevo, un nuevo oferente al mercado. Así que no únicamente tendremos el efecto de tener más espectro disponible para poder prestar mejores servicios de comunicaciones, sino que tendremos adicionalmente un nuevo actor que traerá consigo el dinamismo que un nuevo actor trae a los mercados. ¿Las regulaciones han pensado cómo hacer cambios también para incentivar a los operadores virtuales y cómo darles beneficios también a ellos? Bueno, ahí yo quisiera resaltar una cosa. Las reglas para el desarrollo de los operadores virtuales ya están sentadas en Colombia. El efecto de esta subasta, recordemos que el operador virtual es aquel operador que se monta, si me permite la expresión, sobre una infraestructura que está desplegada. En esta subasta pasan dos cosas muy importantes para el país. La primera es la que hemos venido haciendo énfasis, cobertura en un número de localidades importante en el sector rural, pero la modernización del 100% de la infraestructura en Colombia de telefonía móvil que hoy está en tecnología 2G y 3G, producto de obligación de esa subasta en un plazo máximo de cuatro años, todos los operadores la tendrán en 4G. Eso significa que las ofertas que los operadores móviles virtuales pueden hacer también, pues van a ser también mayores, porque se van a poder montar sobre unas redes mucho más modernas en todo el país. Y ahí yo quisiera simplemente complementar algo. Lo que hoy está pasando en la subasta refleja en estos primeros 16 meses de gobierno el esfuerzo del presidente Duque por tener un mejor entorno de negocios. Que haya un operador o un posible operador nuevo entrante que hoy esté en un salón pujando por el espectro muestra el buen ambiente de negocios que tiene Colombia y cómo ha mejorado Colombia su cara, no solamente en América Latina, sino también en el mundo. Si este operador adquiere espectro, tendremos también un nuevo operador que prestará mejores servicios con mejores ofertas, como lo decía la ministra. El plan 5G fue publicado ya en su versión definitiva, creo que la semana pasada, tal vez hace cinco días. Así que ya el plan está y de hecho en paralelo con la publicación y adopción del plan 5G abrimos un proceso donde lo que estamos buscando son ejemplos y pilotos aquí en el país y no únicamente en Bogotá, sino en distintas ciudades de lo que sería 5G. Así que el plan deja muy claro cuál es nuestro programa en términos de asignación de 3.5, pero también deja muy claro que estamos abriendo desde ya este momento una posibilidad de que nosotros el año entrante tengamos pruebas de 5G aquí en el país con proyectos o programas absolutamente concretos y precisos trabajando en Colombia. ¿Listo? Gracias. A todas muchas gracias, ministra, gracias, viceministra, muchas gracias.